Yo lamento Juan verte así, Juan se siente destrozado, él ha venido aquí al programa porque él dice, a ver, esta historia comenzó cuando yo me enamoré perdidamente, amor a primera vista, había una hermosa mujer, la vi alta, espigada, físicamente me enamoré. Eso es lo que dice, cuando vio a Rosa se enamoró, él dice, yo perdí la razón, y dije, ella es la mujer de mi vida, la voy a conquistar. La conquista comienza una relación con ella y tienen tres hijas. Una de las hijas que está aquí conmigo es Naoki. En el camino él se empieza a enterar de una serie de mentiras, por ejemplo, no conoció, nunca es lo que dice él, él nunca conoció a la familia, a la familia de la mujer que amaba, y ella le decía, bueno, viven en Chiclayo, entonces tengo unos temas ahí que me he resuelto, y él le decía, pero quiero conocer a tu familia, es lo que dice él, lo que dice Rosa es mentira, él nunca mostró ningún interés en conocer a mi familia. Luego en el camino, miren esto, él se entera de que ella tenía otros hijos, que no le había dicho la verdad, que no le había dicho, yo en Chiclayo tuve un problema del cual no quiere hablar y eso se respeta. Entonces de pronto, yo no sé usted, me imagino que también, digo, a ver, ¿con quién me casé? ¿Con quién estoy? ¿Quién es la mujer con la que estoy compartiendo mi vida? ¿Con quién estoy durmiendo? ¿Quién se acuesta conmigo? No la conozco realmente. ¿Quién es esta mujer? No conozco su familia, no conozco su pasado, no conozco su historia. Resulta que recién me entero de que tiene otros hijos. Y de repente viene una de sus hijas, porque él viajaba, iba a Cusco cada siete días, siete días allá, cada mes allá y venía acá. Y un día ella ingresa a la iglesia evangélica, perdón, a la iglesia adventista, ¿cierto? Evangélica, evangélica. Evangélica, ella ingresa a la iglesia evangélica y conoce a un pastor. Y su hija es lo que está diciendo. Mentira. Es lo que él está diciendo. El que siempre me llevaba a la iglesia evangélica era él. Bueno, pero la cuestión es que los dos estuvieron en la iglesia o no. ¿En algún momento llegaron a pertenecer? Sí. Bueno, los dos llegan a pertenecer a la iglesia evangélica. Y ahí conocen a un pastor llamado Carlos, al que acaban de escuchar ustedes. Y ahí es cuando Naoki, su hija, que acaba de contar, le dice, papá, ¿sabes qué? Estamos, nos hemos ido a convivir con este pastor llamado Carlos, con mi mamá es lo que dice, durante un mes. ¿Que tú acabas de reconocer o no? No, pero mi hija está diciendo que en la vida le he dicho que cuando él viajaba, él ya no estaba viajando. Él trabajó seis meses en la mina. ¿Le contaste a tu papá que ella, que ustedes estaban viviendo? Mi papá, ellos estaban separados. Bueno, ok. Mi papá, ellos estaban separados. Entonces, te contó. Él lo que dice es separados, que ya estaban separados, y resulta que se van a vivir con ella. Ella ha confesado que en algún momento vivió un mes, un mes, dices, con este pastor que ha negado todo. Bueno, yo acá sí le creo a ella, evidentemente, ¿no? Y bueno, entonces él dice, a ver, yo dudo de la paternidad de mi hija de 17 años. Debe ser terrible para un hombre dudar de la paternidad de una hija de más tan grande con la que tú has pasado muchos años de tu vida. Yo acabo de conversar hace unos minutos con la hija de los dos. Ella se ha sometido al examen de ADN. Obviamente no voy a decir el nombre. Está en otro lugar. Y ella lo que quiere es lo siguiente. Vamos a hacer algo. Voy a ir a Laboratorios Violinx, voy a abrir el sobre, y luego, si el resultado es positivo, te voy a decir qué es lo que quiere decir. Si el resultado es negativo, solo te lo voy a decir. Vamos a Laboratorios Violinx de una vez. Hace un año aproximadamente, Juan, que no ves a tu hija, ¿no? Sí. Tú te puedes dirigir a esta cámara. Ella sabe que tú estás aquí, obviamente yo he hablado con ella. Y puedes a ella hablarle, decirle qué es lo que sientes a ella. Sí, hijita, si la estás viendo ahora, sabes que te amo mucho. Ay. Te prometo que si aún no seas mi hija, no le voy a quitar mi apellido. La amo, nada más te digo. La amo. Nada más. ¿Tú quieres, Juan, que yo abra este sobre? Porque si tú no quieres que yo lo abra, no lo abro. Y no leo el resultado. ¿Tú quieres realmente? Sí, ábralo, por favor. ¿Sí? ¿Estás seguro? Estoy seguro. Ábralo. Y lo que determina laboratorios, violins, es lo siguiente. ¿No estás completamente segura, Rosa, de que Juan es el papá de tu hija? Ninguna duda. Ninguna duda. ¿Tú estás seguro que no? ¿Quieres que yo lea el resultado? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Seguro. Que la paramédico esté cerca, por favor. Lo que determina laboratorios, violins, es lo siguiente. Juan Armando, Chapiama, Huesenbe. Sí es el padre. Sí es el papá. Ahí está, pues. Ahí está. Ahí está. Eres cínico y mentiroso. Eso es. Bueno, a ver, perdóname que te lo diga, pero tampoco es que tú puedes decir de esa manera tan ligera que él es un mentiroso. Porque yo creo que en esta historia ambos han mentido. Ah, él sabe. Él sabe cómo ha sido la verdad. Sí, pero la verdad se dice desde que uno conoce a un hombre. Pues yo no le voy a contar mi verdad después de 10 años. Pero él sabe cómo son las cosas. Él no puede decir no que mentira. Yo creo, a ver, yo creo. Porque hasta cuando mi hija estaba de dos años, él sabe cómo hemos vivido. Perdóname que te lo diga, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero a ver, pues, Rosa, que tu hija, por ejemplo, que tu hija Naoki se entere a los 21, 22 años, que resulta que tiene cuatro hermanos que viven en Chiclayo, mayores que ella. A ver, evidentemente, eso creo que a cualquiera le generaría cierto dolor, cierta decepción de no saber que mi mamá me ha ocultado durante años que yo tengo cuatro hermanos. Eso no es normal tampoco. ¿Tú crees que sí? No, pues, uno tiene que decir la verdad. También, sobre todo, porque están involucrados más hijos. Gracias, gracias, gracias. Y tú tienes que trabajar también, ¿ah? Sí, sí. Porque tampoco es que después de tres años que te hago COVID, a ver, todo el mundo acá, si no, mejor que no salga el programa, porque ¿cómo hacemos el programa si acá todos nos han dado COVID? Usted ve la conciliación cuándo ha sido. El señor solamente pasó cuatro meses. Para eso está el doctor Miguel Alegre, pero antes... Cuatro meses y después no pasó nada. Eso yo no lo justifico. Yo no justifico porque una cosa es tu historia con él y otra cosa es su historia con tu hija. Y sí, les quiero decir algo. Lo que me ha dicho la hija de los dos, porque es la hija de los dos de 17 años, primero lo siguiente, que a ella le gustaría que tú te acerques, que tengas una relación cercana con ella, que la busques, que trates de acercarte a ella. Eso es algo que me parece positivo. ¿Quieres que te diga algo, Juan? Hay muchas hijas que vienen aquí que cuando tienen la edad de tu hija, a veces ni siquiera quieren ver al papá. Y a los 17 años, déjame decirte que ningún juez la puede obligar. Entonces, eso yo creo que es algo positivo, que tu hija tenga el deseo de que tú te acerques y poder entablar una relación bonita contigo. Esa es una. Y la segunda es que tu hija quiere estudiar. ¿Qué es lo que ella quiere? Quiere ingresar al mundo de los viajes. ¿A qué me refiero con esto? Que ella quiere ser tripulante auxiliar. Ella quiere trabajar como hostess en una aerolínea. Y para eso tiene que estudiar. Y ahí es cuando tú tienes que pasarle esta pensión para que tu hija pueda estudiar. ¿Tú quieres eso? Claro que sí. Perfecto. Listo. Está el doctor Miguel Alegre. Buenas noches, doctor Miguel Alegre. Buenas noches, Andrea. Buenas noches. Cuénteme, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? En este caso, pues, había una duda. Y la duda, gracias a la prueba de ADN, ha sido disipada. Ya se aclaró. El señor es padre legal y también padre biológico. Ante esto hay un acta de conciliación que ellos han firmado y que el señor debe cumplir. Aquella excusa de no pagué, no pasé la pensión de alimentos porque estaba enfermo, básicamente el juez no se la va a aceptar normalmente. Así que, si se le recomienda, pues, que se ponga al día de manera voluntaria. En caso de que no se ponga al día de manera voluntaria, vamos a tener que brindarle el apoyo a la señora para que inicie el proceso judicial de ejecución de acta de conciliación para que el señor cumpla con pagar todo lo que no ha pagado. Perfecto. Pero él lo que está diciendo es que incluso quiere aportar para que su hija no solamente ponerse al día, ¿no? Sino que además tiene... Ponerte al día, ¿no? Te vas a poner al día, evidentemente. Tengo que chambear. Ah, chambear, chambear. Que acá todos trabajamos y todos hemos tenido comité chambear. Entonces, después de ponerse al día, lo que tiene que hacer es pasarle a su hija una pensión, pagarle los estudios, ¿no? Es lo que creo que... Además, a ver, yo les digo, ¿no? Como mamá, creo que tú como papá, mamá que me estás viendo, es lo que nosotros queremos, ¿no? Que nuestros hijos, obviamente, estudien y nosotros tener que pagarle los estudios. Es lo que todo papá quiere, ¿no? Ver a su hija crecer profesionalmente. Entonces, lo vas a hacer, Juan. Lógico. Tu hija te está esperando. Así que puedes acercarte, puedes abrazarle y decirle cuánto la quieres. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Gracias. Gracias, Juan, por haber venido. Tu hija te está esperando. Gracias, Rosa, también. Se reúnen con el doctor Miguel Alegre. Muchas gracias. El tema del COVID, evidentemente, lo... A ver, es que todos creo que hemos tenido COVID, ¿no? Al menos aquí en el programa, de verdad que sí. Me sorprende cuando a veces escucho a las personas como excusa decir que porque han tenido COVID, entonces no pueden trabajar. Imagínense, como les dije, no podríamos hacer el programa. Hay personas que han tenido a... Que han estado en cuidados intensivos y hay personas que, lamentablemente, perdieron a su familia. Es un tema muy sensible, pero eso no puede ser ninguna excusa para que tú no puedas trabajar. Creo que todos los papás nos sacamos la mugre por nuestros hijos. Es lo que... Es lo que uno tiene que hacer, ¿no?